La segunda Fiscalía de Prevención del Delito decomisó más de 100 jabas de gaseosa, las cuales estaban siendo producidas sin contar con la salubridad correspondiente, en una fábrica clandestina como lo menciona la responsable a cargo, doctora Marlene Tapia Huamán. Un establecimiento, fábrica de bebidas gaseosas, está ubicada en el kilómetro 6 de la carretera central margen izquierda, la de propiedad del señor Máximo Cotina Mal, que nos hemos encontrado productos que se están elaborando en condiciones insalubres, el ambiente no está adecuado. En el interior de este inmueble, ubicado en el distrito de San Agustín de Cajas, en el kilómetro 6 de la carretera central, se halló a dos personas procesando dichas bebidas, sin contar con el carnet de sanidad e indumentaria correspondiente. No tienen mucho registro sanitario, algunos tienen registro sanitario que no le corresponde, son de Amarilis, de Huánuco, motivo por el cual la Autoridad de Salud ha procedido para la recomendación y posterior incautación del producto para su destrucción. Vamos a hablar de la cantidad que ustedes están observando, más o menos cuántas son, más de 100 jabas, más de 100 jabas, de 24 unidades cada java de estos productos. La elaboración de las bebidas se realizaba en un lavadero de ropa, sin registro sanitario, cometiendo el delito contra la salud pública. Estaban elaborando, estaban en pleno proceso de producción, no tenía un personal, había dos personas que estaban en pleno proceso de elaboración, y no tenían la indumentaria adecuada, no tenían el carnet de sanitario, tampoco. Finalmente, la representante de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito manifestó que se les abriría un proceso de investigación a los encargados de este establecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!